Bailando la cumbia más fue que yo te conocí Bailando la cumbia más yo me enamoré de ti Estaba tan hermosa y alegante y primorosa Que entre todas las flores eras tú la más hermosa Bailabas de maravilla con tu pasito apretado Con pantalón de mezclilla y tu corpiño morado Cuando te la cantaba, cumbia Qué bonito bailaba, cumbia Y cuando te gritaba, cumbia Ay, tú cómo la gozabas, cumbia Ya cómo gozabas, Chelito y Emir Ya cómo bailan Marisa y Nancy Ay, Humberto Cobón Con tus amores Aguacate Bailando la cumbia más fue que yo te conocí Bailando la cumbia más yo me enamoré de ti Estaba tan hermosa y elegante y primorosa Entre todas las flores eras tú la más hermosa Bailabas de maravilla con tu pasito apretado Con pantalón de mezclilla y tu corpiño morado Cuando te la cantaba, cumbia Ay, qué bonito bailaba, cumbia Y cuando te gritaba, cumbia Y cómo la gozaba, cumbia Y cómo la gozaba, cumbia Y ese es el soncito que me gusta, de la acordeón Cuando te la cantaba, cumbia Ay, qué bonito bailaba, cumbia Y cuando te gritaba, cumbia Y cómo la gozaba, cumbia Ay, qué bonito bailaba, cumbia Cuando te la cantaba, cumbia Y yo que la cantaba, cumbia Y yo que la bailaba